Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a su canal, tu estilo de MRTM con su amiga estrellita Y bueno que esta vez en el video me tocó de hacerla de una hermosada de flores Y me estoy viendo un saco con una carita con una... Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a su canal, tu estilo de MRTM con tu amiga Hola chicas, ¿cómo están? Una vez más bienvenidas a mi canal, tu estilo de MRTM con su amiga estrellita Creo que la corona no va así, pero bueno, ¿ya qué le puedo hacer? Ya empecé Oh, siéntate También nadamos No sepa no Es maravilla No sepa no No sepa, es maravilla O sea, 차 Es maravilla No sepa no No sepa no No sepa no Es maravilla No sepa no Es maravilla ¡Suscríbete y activa notificaciones! 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 ¡Suscríbete al canal!